Con ustedes, Julio César Zanabria. A la DJ se engalana, a la DJ se engalana, si Adolfo baila bonito. Y hoy a Imago en sí lo invito a compartir un saludo a Tatín, al cabezudo, a Moncho, Moncho y Finito. A Tatín, al cabezudo, a Pepe, a Moncho y Finito. Suena, Eduardo. Vamos a improvisar, maestro. Vamos a improvisar. El talent show me fascina, el talent show me fascina. Tamara, quiero escuchar y quiero oírte cantar como a Jessica Cristina. Cada modelo ilumina, cada modelo ilumina el show en televisión. Y yo tengo la misión que el público se entretenga para que así se mantenga viva nuestra tradición. Para que así se mantenga viva nuestra tradición. Vamos a improvisar, vamos a improvisar. Yo a Ale lo conocí, recupérate hermano. Yo a Ale lo conocí. Y aparte de la amistad, es ejemplo de humildad en la patria en que nací. A muchas viejitas vi, a muchas viejitas vi, que lo adoran, que lo aclaman. Y a este programa lo llaman. Ale es un regalón con un noble corazón y hasta los perros lo aman. Con un noble corazón y hasta los perros lo aman. ¡Ale, sé que te operaron! ¡Ale, sé que te operaron! ¡Ale, sé que te operaron! Te recuperas contento, vi los mensajes de aliento que en las redes te dejaron. Pero hoy a mí me invitaron, pero hoy a mí me invitaron a brindar esta actuación. Creo que en mi improvisación El programa representa que estoy cumpliendo 40 años en la tradición. Que estoy cumpliendo 40 años en la tradición. ¡Viva la pintura, Boripa! ¡Viva la pintura! ¡Viva la pintura! Ya, por favor. Toma. ¡Viva la pintura! ¡Viva la pintura! ¡Jolio César Zanabria! Oye, qué bandón Señoras y señores, un aplauso Un aplauso para Julio César Sanabria, oye, espectacular Estamos hablando de son cuatro décadas 40 años en la troba puertorriqueña Pero y tú estás cantando desde la barriga de tu mamá Desde los cinco añitos Usted se ve de 39 ahora mismo Felicidades por tus logros De verdad que sí Y el disco que está ahí Bueno, estoy bien contento porque está el disco De 40 años, cuatro décadas de tradición Manteniendo viva nuestra cultura puertorriqueña Pero sobre todo Manteniendo este concepto que nosotros tenemos Una orquesta bailable que son de compadres Y lo unimos a lo que es la troba puertorriqueña Y alegramos cualquier festín Espectacular, ve acá y tú cuando Improvisas así y te llaman De los paris, tú vas con esta banda así mismo Oye, esta es la banda que me acompaña Y no solamente eso, sino que Vamos a los quinceañeros, a las fiestas privadas A los festivales donde nos inviten Nosotros vamos y unimos lo que es El Bailable con la música puertorriqueña Así que tiene dos por uno Espectacular Y te he visto Fíjate, deberías dar tu Mira, mira, mira Ahí está, ahí está el disco Ahí está el disco Que lo pueden conseguir con la miel de abeja Y otros productos en www.eltrobadorpr.com Y mira, de una De una vez date el número Porque todavía las navidades no se han acabado Para que usted lo sepa Seguro que no, no se han acabado Y está comenzando el año Celebrando estos 40 787-429-0051 787-429-0051 Oye, y tiene bailable, música típica Y sobre todo nuestra improvisación Así mismo es Que nos llama mucho para eso Para nosotros improvisar Y estar conectando con el pueblo Que es lo que a mí me gusta Y lo que sea, Julio Tú le cantas a la boda Como tú dices Al quinceañero A lo que sea Así que agradecido De que estés aquí Arrancando el programa de hoy En Puerto Rico Bien contento Aquí me siento como en mi casa Alex, te quiero mucho Recupérate pronto Y a todo Puerto Rico 40 años dando cultura Gracias a mi familia Sanabria A todos los que quieren La música puertorriqueña Julio, no me has dicho El número de teléfono De contrataciones 787-429-0051 ¿Cuál es? 787-429-0051 Nos pueden llamar Y también en las redes sociales Julio César Sanabria Oficial Julio César Sanabria Oficial Así que mire Vamos a seguir cantando Puerto Rico Necesita Alegría Espectacular Gracias Julio Y a toda la banda ¿Qué bandón? Seguro que sí Este muchachito Cuando lo vean por ahí Ténganle cuidado Este muchachito Lo queremos mucho Mira, Pepe Seguimos, seguimos Pepe, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos Pepe? Cuéntame Oye, la chancleta de mamá Por 500 dólares acá En el estudio 9 Y estamos listos Para comenzar acá Y tenemos la chancleta de mamá Nos vamos con la chancleta de mamá Hay 500 dólares ¿Quién está ahí? Aquí está Sara La primera participante Sara, saludo ¿De dónde nos visita Sara? Hola, desde Utuado ¿De dónde? Desde Utuado ¿De Utuado? Sí Perfecto, Sara Pues mire Tienes ahí la chancleta de mamá Si usted la tira Y cae encima de la mesa Usted se lleva para Utuado En este momento 500 dólares Así que estamos listos Para regalar Yo me los quiero llevar Pero eso está muy lejos Pues mire lo que tiene que hacer Sara parece que tiene experiencia Con la chancleta Exactamente, finito Lo que tienes que hacer Es coger la chancleta Que más te guste Y tirarla Tirarla ahí Que caiga encima De esa mesa Si cae encima Son 500 dólares Usted me dice Pero sin un pasito Sin un pasito alante ¿Un pasito? Sí Mira, para que sepa Ahora mismo el productor No está aquí al lado mío Así que dele un pasito alante Dele, dele un pasito El productor dijo Que un pasito que sí Pero hasta la línea azul Hasta aquí No, no, no Dale, dale Sara Sara, ponte en la línea Y ahora da un pasito Un pasito Mira, mira Un pasito ahí Se fue el pasito Espérate, no lo veo Ahí Un pasito para adelante Agarró la amarilla Zúmbala Ahí va Sara Son 500 Y Pasó cerca Oye, pasó cerca Y ahí Cerquitita Y bueno Sara No pudo ser para Utuado Pero aquí hay mucha gente también Que está ahí Vacilando y disfrutando Con nosotros ¿Con quién nos vamos? ¿Eduardo? Sí Saludos, Eduardo ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Mira qué galán Mire, para allá Está, mire Con corbata y todo Eduardo Gracias ¿De dónde ¿De dónde vienes, Eduardo? De Utuado De Utuado también Mira, modélame Modélame ahí Para las cámaras De Puerto Rico Gana Eso, ahí está la pasarela Oye, qué pasarela Se va Modelando su traje Entallado Totalmente La pasarela Sí, mirándome Mira, Pepe Modelo Yo creo que él te puede enseñar Pepe Unos pasitos ahí Bien chéveres ¿Viste qué flow? Mira Eduardo Tienes la chancleta de mamá Hay 500 dólares Si coges la chancleta La pones encima de la mesa Te regalamos 500 dólares Está bueno ¿Lo hacemos? Está bueno ¿Qué Eduardo pudiese comprar con 500 dólares Que de momento en Puerto Rico Gana, se los regale? ¿Qué cosa pudiese comprar? Otra chaqueta Otra chaqueta Zapato Zapato Oye, guapo Guapo Elegante Está elegante Bueno, Eduardo Coge la chancleta en este momento Y vamos a tirarla A ver si tienes suerte Éxito La que más te gusta La verde Y por ahí va Ahí va Y Una, dos y tres ¡Vámonos! Zumba Zumba ¡Oh! Un poquito desviado Bien Eduardo Pasa por ahí Eduardo Poner la mesa más bajita Para Eduardo Bendito sea Dios Y por ahí viene la próxima participante ¿Cuál es tu nombre? Keila Cheila ¿Cheila de dónde? Keila Keila ¿Keila de dónde? De Caguas De Caguas Saluda a la gente linda de Caguas Que estuve ayer por allí Saluditos a la gente bonita de Caguas Mira, Keila Y cuéntame de la chancleta de mamá Muchos chancletazos ¿Diste o te dieron a ti? Me dieron alguna vez En algún momento dado No queremos recordar Es un momento para nada Pero mire Tienes la oportunidad De llevarte 500 dólares Ahora mismo En Puerto Rico Gana Coja la chancleta que más le guste La amarilla La azul La que tiene flores La más que le guste Y póngala encima de la mesa Que hay 500 dólares ahora mismo Vamos para allá Keila Voy a ti Y a ver La más linda Mira La azul La amarilla La de Puerto Rico con florecitas Ahí va la azul Ella dijo Cumple con las propiedades Para llegar allá Voy a ti Keila 500 Mide bien Ya está segura Jedy Mide bien Mide bien Y Son 500 Y Y Un poquito a la izquierda Como que se desvió Un poquito Bendito Pepe ¿A quién más tenemos allí Para la chancleta de mamá? Jedy Por aquí está Evangelina La próxima participante Evangelina Tiene público acá En el estudio De aquí de Puerto Rico Gana ¿Cómo está Evangelina? Bien Y mire ¿Con quién usted está ahí Ahora mismo Evangelina? Con mi nieta Yariely ¿Su nieta? ¿Cómo se llama su nieta? Yariely Yareely Charielis Yariely Yariely Perfecto Yariely ¿Tú quisieras tirarla O tú quieres que Evangelina La tire? Evangelina Evangelina Ok Mira Ella la mira Ella la mira Como que Ay Dios mío Ella confía en Evangelina Porque Evangelina Tiene parece que experiencia Con la chancleta Parece Tiene leve Leve experiencia Se ve En los ojitos Se ve que tiene una leve experiencia Con la chancleta Evangelina Voy a usted Y el público aquí Del estudio de Puerto Rico Gana también ¿Verdad que sí? Oye Están los fans Le están gritando Evangelina Tírela Que hay 500 dólares Son suyos Evangelina Tírela Y Ah ¿Qué pasó ahí Pepe? De banda De banda en el techo Acasi se rompe una luz Aquí Jade Así que Pero estamos bien De banda en el techo Está todo bien Está todo bien Ah bueno Está bien Pepe ¿Con quién viene ahora? ¿Con quién? ¿Cuál es el turno? Jade aquí está Bonnie Mire cómo está Bonnie cómo está Muy bien Qué bueno Mucha salud para usted Y para toda su familia Bonnie Feliz 2022 Que vengan cosas grandiosas Para usted Tengo 500 dólares Para regalarle En este momento Bonnie ¿Los quieres? ¿Sí o no? Claro 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 que los quiere Bonnie ¿Qué chancleta Quiere tirar ahí? A ver si se lleva Esos 500 dólares ahora Mira la verde La verde Color esperanza Color esperanza Jade Páres en la línea Ahí Bonnie Páres en la línea Azul Un poquito más Por el frente Ahí Tírela cuando quieras Ahí va Ahí Un poquito más fuerte Ahí va Jade Caía Sí Iba directo ¿Viste eso? Este finito No iba directa Con el giro ahí Bien chévere Iba directo ahí Bueno ¿Quién más Pepe? ¿Quién tenemos Pepe? ¿Ya? Se acabaron Terminamos los participantes Jade Seguimos contigo Allá al estudio Gracias Pepe Yo que quería Yo que quería regalar Esos 500 dólares Hoy bendito sea Y el productor Se me había ido del lado ¿Con qué vamos ahora Finito? Cuéntame Oye nos vamos con el Escoge bien Gracias a la gran familia De Church Así me invito Escoge bien Oye Gracias a Church Gracias Porque Escucha bien esta oferta El Big Combo De Church Que incluye 8 presotas De pollo Fresca Preparado al momento Empanado A mano Con sabor A chicharrón Escuche esto 6 complementos Escoger De entre 11 opciones Crispy fries Papas majadas Mazorca Mac and cheese Corn nuggets Ensalada de codito Saisalad Honey Biscuit Que sabroso El Honey Biscuit Y más Padrino de refresco Y comen Dos Tres O cuatro Tú decides Todo Por solo 16.99 Escuche bien Yadie Solo 16.99 Bienvenido a Church A Puerto Rico Gana Así me invito Es Aquí están las Tres parejas Pasen aquí Al frente Por favor Ahí están las Tres parejas Saludos William Ahí estamos Saludos Qué bueno conocerle Vamos a conocer Aquí a la pareja ¿Cuál es su nombre? Héctor Morales Héctor Saludito Héctor ¿Y con quién viene Héctor? Con mi hija Arneri Morales ¿Se llama? Arneri Morales Arneri Saludito ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias Bien No, gracias por estar aquí ¿De dónde nos visitan? ¿De qué pueblo? Ceiba De Ceiba Qué bueno Saludito Saludito a la familia Y mucha salud Para este 2022 Y tengo aquí a Mariana Utuado Mariana Utuado Y también son de Utuado Sí, somos de Utuado Y son amigas Son familia Somos amigas De la clase 82 ¿Cómo? Queremos darle un saludo A la clase 82 Ahí está Todo ese Mire para allá Qué bueno Y todos ahí Utuado Y todos viven Se quedaron viviendo en Utuado O algunos se han mudado No, hay muchas personas Que se han mudado Pero por lo menos Los que estamos aquí Vivimos en Utuado Todos son de Utuado Ah, pues qué bueno Gracias Gracias ¿Quién cumpleaños? Mariana Diany Diany ¿Cumpleaños hoy? Pues ya mismito Le va a Diana A Diana Que Diana cumpleaños hoy Ya mismito le celebramos Y le trajeron el bizcocho Le vamos a cantar en vivo ahorita Felicidades Y tengo también aquí a William y Marilyn Marilyn ¿De dónde? Yo de Barceloneta Papi y de Vegabaja De Vegabaja y Barceloneta Sí Y es padre e hija Exacto Espectacular Bueno muchachos Ustedes saben El juego Cómo se trata Aquí hay Muchos complementos De Church Pero también Hay dos tarjetas rojas El que saque la tarjeta roja Queda eliminado Así que ustedes tienen que sacar Los diferentes complementos Y vamos bien Hasta lo último El que saque la roja Va afuera ¿Está bien? ¿Estamos claros? Vamos por encima Bueno pues comenzamos Con la primera pareja En este momento De la 1 A la 16 ¿Qué número? El 7 El 7 Bueno vamos para el 7 La número 7 Ay finito A ver Vamos a ver Que nos trae el 7 Oh Vamos bien El logo de Church Vamos espectacular Vamos con la segunda pareja La cumpleañera Diana ¿Qué número? El 5 El 5 La número 5 Vamos a ver Si el 5 Ay 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 Oh Eliminada Tan rápido Tan rápido Ese fue el regalo De cumpleaños Que le saliera la roja No puede ser Qué malo Bueno Diana y Marían Agradecidos de que estén aquí Pueden pasar allí nuevamente Ahorita le cantamos a Piberle Bendito Un aplauso Por favor Sí por lo menos Un Honey Biscuit De la primera se nos fue Bueno Seguimos vivos entonces aquí Seguimos vivos Vamos a ver quién gana de los dos Eh La roja no puede salir Está bien Importante Cuál escogen ahora De la 1 a la 16 La número 10 La 10 Vamos para la número 10 Ay 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 Que no le salga la roja Vamos a ver Que nos trae la número 10 Dice Y ¡No! Pero cómo es posible Ganó la pareja número 1 Pero cómo es posible Increíble Ustedes Ustedes tienen una Muchas gracias a Mari Y a William Pueden pasar por allá Ustedes tienen una suerte increíble En el día de hoy O sea los dos Eso no había sucedido nunca Oye Y yo quería unas papitas majadas Extra gravy Tan sabrosas que son Un Honey Biscuit Un Honey Biscuit Ahí con mucha honey Con mucha miel Y el mantecadito por el lado A ver Me encanta Él te está pidiendo macanchis El macanchis sabroso Nada de eso salió hoy ¿Cómo es posible? Salieron los rojos Bueno Ustedes tienen suerte así En la A veces jugando Y eso A veces A veces Pero gracias a Dios Todos gracias a Dios Tengo mi suerte Suertecita Siempre tiene tu suertecita Entonces Bueno pues está bien Ya se vio ahí Ya se vio ahí Así que Felicidades Se llevaron 200 dólares ¿Verdad muchachos? 200 dólares Un aplauso A la pareja ¿Cuántos chicles hay? Señoras y señores Este es el momento De llamar Llama ahora ¿Cuántos chicles hay? Señoras y señores Mírelo bien Se lo voy a enseñar Por aquí 641-2178 Es el número a llamar ¿Cuántos hay? Ese es el número a llamar Llama ahora rapidito ¿Cuántos chicles hay? 641-2178 641-2178 Le puedo decir Una orejita Puedo decir Una orejita Ya 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 el productor Me miró mal Pero de un tope Un tope Entre usted Y yo Que no lo escucho El productor Entre usted Y yo Hay menos De 200 Más bajito Más bajito De lo más bajito Llama Lo voy a dejar ahí Menos de 200 641-2178 641-2178 Hay menos de 200 Menos de 200 Y más Bajito Bajito Dilo bajito Dilo bajito Más de 100 Oh Productor Pero déjeme Déjeme ser yo Déjeme Ah Me regala el toque Menos de 200 Y más de 100 Llama ahora 641-2178 Finito Dile que tú estás siguiendo Las instrucciones de Alex Que Alex te dijo Que votara la casa por la ventana La gente no entiende En las casas Alex me dijo Vota la casa por la ventana Y eso es lo que estamos haciendo Tratando de hacer El mejor trabajo posible Para regalarle todo A nuestros fanáticos De Puerto Rico Gana Aló ¿Quién me habla? Es Lidia de Humacao La casa por la ventana No lo echamos Está bien ¿Quién me habla? 641-2178 Aló Lidia de Humacao Aló por ahí 641-2178 Lidia de Humacao Sí, usted está ahí Está ahí Está ahí Hay menos de 200 No se está escuchando Lidia de Humacao Está la llamada Familia Que me está escuchando allá Está la llamada No la estoy escuchando aquí Pero está la llamada Lidia 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 de Humacao Ok Lidia de Humacao Lidia Lidia Déjeme saber Vamos a ver si le escuchamos a Lidia Lidia Lidia, ya di la orejita Hay menos de 200 Y más de 100 Lidia Lidia, ¿me escuchas? Ajá ¿Cuántos hay, Lidia? ¿Cuántos hay? Vamos, Lidia Tú tienes la suerte 140 ¿Cuántos? Déjame saludarte primero Déjame saludarte Déjame saludarte primero Escúchame ¿De dónde eres? ¿De dónde? De Humacao De Humacao Qué bonita la gente de Humacao ¿Verdad? Gracias Mira Yo dije Yo dije más de 100 Y menos de 200 ¿Verdad? Ajá Por eso ¿No quieres coger un número Más de 100? 1, 40 140 No son 140 Lidia Tratamos ahí Tengo para una más 641-21-78 641-21-78 Llame ahora Señoras y señores Dijo 140, ¿no? 140 Hay más de 140 Menos de 200 Hay más de 140 Menos de 200 Yo quiero regalar estos 200 200 dólares, ¿verdad? 200 dólares Se ha cerrado esta cosa ¿Aló? ¿Quién me habla? Mildred Olivo Hola, ¿quién me habla? Mildred Olivo Mildred Linda Olivo Linda Olivo Linda Mildred Mildred Olivo Mildred, ok Mildred, ¿de dónde Mildred? De Dorado De Dorado De Dorado, perfecto Mildred, ya me escucho, ¿verdad? Hay más de 140 Menos de 200 Mildred, yo quiero que tú te lleves Míralos bien, míralos bien Yo quiero que tú te lleves estos 200 dólares Más de 140 Menos de 200 ¿Cuántos hay, Mildred? ¿Cuántos hay? Dime, Mildred Una, una, una última llamada Llama ahora, rápido 641-2178 Hay más de 156 Menos de 200 641-2178 ¿Aló? ¿Quién me habla? Hola Sí, ¿quién me habla? Carmen Carmen Saludos, Carmen ¿De dónde, Carmen? De Apunta Perfecto ¿Cuántos hay? Hay más de 156 Menos de 200 168 ¿Cuántos? 168 168 ¿Usted dijo? ¿Usted dijo 168? A la una A la dos 168 ¿Cuánto dijo? 168 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 Pues no 168 Era 1.95 ¿Cómo? No pude regalarlo Vamos a una pausa Regresamos en breve Puerto Rico gana No se vaya nadie No se vaya nadie Seguimos con más Puerto Rico gana 168 20 20 21 21 23 24 23 ¡Gracias!